Bueno gente, yo soy el JPR, uno nuevo es aquí en Fortnite en un nuevo video Bueno gente, este es el último video que puedo subir, pero obviamente de esta temporada, de este capítulo 2 Porque ya bueno, ya el día de hoy va a haber el evento final del capítulo 2 Ahora mismo gente, me han dado la pante de carga de cuna del cúbico, el ataque vendrá desde arriba Y el camuflaje cubo real muestra tu estilo Estas dos cosas gente, supuestamente habían dicho que íbamos a conseguirla después de ver el evento Pero parece que no, parece que no porque me acaban de dar el camuflaje y la pante de carga Yo le había subido ya un gameplay como cortito, o sea de esas recompensas que supuestamente me van a dar al evento Así que cuando, ya ahorita gente, obviamente voy a subir este video, pero después de este video Puede ser que en una horita más o media hora, después que haya subido este Voy a subir otro, diciéndole algunas cosas Y cuando digan lo de la pante de carga, pues obviamente vean este primero Que donde obviamente les dice, o de todas formas se los puedo poner en el mismo video o en los comentarios Que ya a mi me dieron las dos recompensas que no tienen que ver en si el evento va a tenerla Bueno, a mi me las dieron, no sé si a otro PC la habrán dado ya entre Fortnite Pero bueno gente, ahora mismo faltan 4 horas, 35 minutos y 36 segundos Para que venga el nuevo evento del capítulo 2 Para acabarse la nueva temporada Así que, más o menos, pues a mi... A mi terminaría el evento Como a mi sería a las 5, o sea, ahora Puerto Rico Pues a las 5 sería el evento Obviamente, la persona que va a ser Puerto Rico o no, pues que tengan este horario Pues les recomiendo entrar hasta una hora antes O hasta media hora antes ya en el juego Para que puedan tenerlo Estoy grabando un video Pues nada gente, pues también de que... De que también le iba a decir que yo voy a hacer el directo una hora antes del evento Para que sepan, pues sí, obviamente voy a estar en directo, estoy viendo un activado de la... Lo del afiliado, que si ustedes vieron el otro video anterior Pues todavía ahora mismo no lo activo Pero unas cuantas horas, pues lo voy a activar Voy a estar poniendo algunas cositas Para que obviamente cuando ya yo haga el directo en Twitch Va a ser en la plataforma de Twitch, no va a ser en YouTube Ya que si estoy afiliado, pues no puedo hacerlo en... O sea, en otras plataformas Y tras que no puedo hacerlo en otras plataformas Por ser afiliado, pues bueno, no quiero que me banen Así que el directo va a ser en Twitch Para que sepan Y... Y después que vaya a ser en Twitch, pues... Pues nada También quiero decirles que aunque para mí es una hora antes Que yo lo voy a hacer Pues para ustedes en otros países depende Que ustedes pueden decir Ah, pero bueno, una hora antes del evento Por ejemplo, si el evento empieza en su país Una específica hora Pues una hora antes de que empiece el evento Pues sería yo que empezaría, pues... El directito y eso Así que ya a mí me dieron las recompensas No tienen que ver el evento Creí que tienen que ver el evento Y después en el capítulo, pues 3 Te iban a dar la recompensa, pero no Y gente, también se había filtrado También se filtró el trailer Es que Fortnite no sé qué pasó hoy O sea, tras que filtró un poco del evento Que lo subí a mi canal Filtró el trailer completo O sea, el trailer completo O sea, y se vieron toda la skin del pase La skin oculta Nickelpapa Nickelpapa Los vehículos Vi un montón de cosas Y qué spoileo, eh Qué spoileo Lo único que no spoileo es el gameplay Por ahora, pues... Yo no he visto ningún gameplay De un skin de un paso a batalla Por lo menos vamos a ver si por lo menos Eso no lo spoilean Pero gente, ya se confirmó Si... Este... Ya en los otros vídeos Ya yo lo dije anteriormente Pero ya se había filtrado Que el skin de Spider-Man Iba a venir para la nueva temporada Pero ahora va a estar en el pase de batalla Yo creía que no Porque Sony creía que quería ser la exclusiva Pero no, parece No sé si van a sacar más Porque obviamente sacaron Como la parecida de los cómics Pero no sé Si quieran sacar Un ejemplo La skin de las películas El día de la película Pero veremos A ver, también sacaron otra skin La skin oculta Creo que debería que sea Este... La fundación Porque se vio también En trailer Supuestamente hay nuevo estilo No sé si ahora Este... Creo que no Obviamente Lo menos que en el capítulo 3 Me meterán ese nuevo estilo Que yo vi por ahí Pues... Del skin de Marshmallow Como en estilo Como negro También vi nuevas armas Nuevas cosas Que también se van a venir Nuevas mecánicas Así que la tormenta cambia Que hay remolinos Que hay partes de nieve Hay partes de... De desierto También el... Cuando si tú ves el trailer Gente Pues también se ve Que el mapa de arriba El que nosotros vamos a estar Y el de abajo De este capítulo Que estamos ahora Y... Y nada gente Pues más o menos Se filtraron todas esas cosas También se filtró Y se vio el Daily Google También el Volcan Que si era cierto Lo del teaser Que había enseñado Algo del Volcán Que si iba a estar disponible Y si iba a estar En ese capítulo También Además de las nuevas armas También hablaron Un poco del método Del paso a batalla Pero como estaba En otro idioma Se había filtrado En otro idioma Pero no se vio Como que muy bien Exactamente Como fue filtrado También se vieron Cosas también Del mismo paso a batalla Como el gesto Que va a tener Spiderman Como del Meben ¿Sabes? Señalando a otras personas Me imagino que también Obviamente Tenían mochilas Aladeltas Y más cosas Pero nada gente Pues quiero subirle Este video Este Puede ser unas cuantas Horas antes Del evento Yo sé que estas personas Como Ninja Yajaro Yo que presunieron Yo sé que Estaban hablando Tenían que silenciar Para ver El video Pues este Pues nada Voy a subirle Este videito Puede ser unas cuantas Horas antes Para que sepan De una vez Pues decirles Que una hora Antes del evento Voy a estar en directo En tuyo Para que sepan Y puede ser Que les llegue La notificación Y eso En unas cuantas horas Puede ser que En si no esté jugando Fortnite O sea como que En si normal jugando Vamos a decir Para divertirme En si jugando Las últimas partidas Vamos a decir De este capítulo Puede ser que Juegue o no Porque voy a estar Haciéndolo del afiliado Twitch Para arreglar Y poner algunas cositas Para que cuando empiece Este nuevo capítulo Y haga mis primeros directos Que obviamente Twitch reaccionando No tanto Sigue reaccionando Así al trailer Al pasa batalla Jugando y todo Hacerlo todo En la plataforma De Twitch Ya empezando Con lo del afiliado Así que nada Quiero decirles eso Después de eso Voy a subir otro video más Con más filtraciones Más cositas Que van a hacer Ah y también Quiero acordar de esto De todas formas Aunque vaya a subir En otro video Pero quiero decirles otra vez Que también La sensibilidad Que uno tiene En Fortnite Y toda la configuración Les sugiero Que le tienen fotos O sea Que le tienen fotos A su sensibilidad A todo lo que tienen Porque ahora que me acuerdo Pues cuando nosotros Pasamos al capítulo 3 Creo que se cambió Completamente toda O sea No es que yo tuviera Una sensibilidad Bien cambiada Porque el capítulo 2 Pues uno siempre tenía una Pero después se cambió Y sentí la diferencia Y ahora Obviamente yo tengo Una configuración En Fortnite Así que Si ustedes quieren tener La misma configuración Que tienen Y por si acaso Pero en el capítulo 3 No cambia O si cambia o no Pues tírales fotos Por si acaso Porque si llega a cambiar Pues la configuración Y todo Pues nada Para que le tienen fotos Y la tengan Y todo guardado Así que nada gente Pues este será Como puede ser El último O el segundo Penúltimo video Que voy a subir Pues de este capítulo Obviamente en el canal Pero también es disponible En la tienda También estaba esta skin Así que Acuérdense gente Ponerse un skin Como Vozir Especial Lo que ustedes Quieren ponerse Yo estoy indeciso Porque quería ponerme El Yonesi O si me compro El skin del cubo Poner Pero no sé bien Porque bueno Puede ser que no me compre nada Y ahora Para comprarme Obviamente el pase Y otras cosas Porque también hay un ganador Del anterior sorteo Que obviamente Como no sea el día Del paseo Voy a dar el ganador Del otro sorteo Y ahí se lo odia a Ninja Que Ninja obviamente Tiene la skin De la que el pidió Pues el otro pidió un pase Y obviamente pues Solo puede darle Uno un pase Y como el primero No pidió el pase Pues el segundo Pues le voy a dar El paseo Así que Nada gente Vayan ahorrando Sus pavitos Sus cosas Porque obviamente Ya Spiderman Va a estar en el pase Si viene la skin De Matrix Se viene Pues con la versión Con Boba Fett Más cosas Vi muchas skins También de otras colaboraciones No me acuerdo Que nombres son Esas otras colaboraciones Pero también Pues se vienen a Fortnite Y todo Así que nada gente Este sería como El último video Que puedo subir De este capítulo Para que sepan Y en una hora antes Del evento Obviamente les va a llegar La notificación Que voy a estar en directo Para si quieren ver Mi reacción o todo O quieren estar conmigo Si es que no pueden Entrar al evento O sencillamente No se tienen algo Y no pueden Así que nada gente Les sugiero pues Jugar sus últimas veces Si es que pueden Si les dejan o no Pues jugar sus últimas Paídas En este capítulo O caer en los últimos lugares Que creen que son Los más emblemáticos O los más que les gustan Y nada Pues gracias gente Por todo lo que hayan dado Todo el apoyo Por seguir subiendo Y si llegamos Obviamente a los 400 Voy a hacer torneos En vez de sorteos Pero si llegamos A los 450 O 500 Pues hago sorteos Puede ser de pase batallas Puede ser de skin De la tienda Y cualquier cosa Así que nada gente Pues gracias por todo Su apoyo Y bye bye